Soy Rubén de Miriam y quiero agradecer el aporte de mi amigo Raúl Pastorino. Gracias. Fíjense en que hubo un gato, un tigre y un león. Macri, Massa, Milay. MMMWW666 El judío reinará. Bueno, ¿qué tal? Este video va a ser medio controvertido. Algunos chicos me parecen que se van a enojar. No tienen ninguna mala intención. Por mi parte, voté las tres veces en blanco. Perdón, las dos veces porque la primera vez no fui. A las paso no fui. No son políticos, no tienen una formación, no son de mi agrado y no tienen una vocación para cumplir con su rol. Pero este video tiene algunas señales que quiero compartir. Muchas gracias. El judío reinará. ...de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, surgen los monstruos. La incógnita que tenemos. Javier Milley, Victoria Villaruel. Signo de pregunta. Bueno, vamos a ir decantando lo que para mí no tiene importancia. Vamos a traducir el apellido del hebreo al español, el de Milley. Mi ley, mi ley, mi ley, su ley es el 666. Signo de pregunta. Una pregunta. La incógnita argentina. Ausencia o distracción será causa en Argentina en el 66 de grandes conmociones en donde se sabrá del cambio de régimenes sin choques cruentos, pero serán una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la Argentina purificada sobre el final de finales será la San Maritana de la Tierra. Todavía falta para eso. Época del 666 llega a la era de la contradicción. Años sin fecha y es muy obvio las contradicciones de este candidato, de este candidato elegido. Qué importante esta psicografía con respecto a lo que pasó en Rosario. Sion, Argentina. Vencí a la tierra argentina. Por el hombre ciego. Luchas la asolarán. Ambición del hombre. Explotación del hombre por el hombre. Guardar misiones armadas. Vicepresidenta. Gritarán ocultas. Más saldrán al encuentro del caos. Caos total. Y bueno, estrella contra estrella. Qué pasó. Qué bandera tenía Javier guisando la estrella del Medio Oriente. Esto para mí es para un futuro. Lo que sí se ve muy bien estrella contra estrella en una vencida tierra argentina. Vencida por el hombre ciego. Llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día en que la falsa palabra sea creída. Llega el nuevo sol. Pero está con el otro sol o la otra estrella, la de David, flameando justo donde está el monumento, la bandera. Es algo muy, muy increíble. Llegará con el 6 en el 6. Isaías profetizó que habría un camino en el mar. ¿Qué significa yam? Aparte de mar, significa occidente y sur. El camino de Cristo en el occidente al sur. El que camina por el mar. Fue dado a luz el hijo de la esclava. El hijo de la Jerusalén de abajo. La Jerusalén terrenal. Milei es el hijo de la esclava. Pronto va a visitar a su madre, a Israel. El hijo de la esclava viene el primero. Gálatas 42131 Alegoría de Sara y Adar. Sara es la esposa de Abraham. Adar es la esclava. De Sara y Sad. De Adar y Mael. Es mi ley. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de una esclava. El otro de la libre. Estas mujeres son los dos pactos. El viejo y el nuevo. Sara S.A. más R.A. Suramérica. República Argentina. La Jerusalén de arriba. Arriba. Ar y va. Argentina y Buenos Aires. Milei ha escogido el lado equivocado. Pues se ha judaizado. Vuelve a la ley. Mi ley. El hijo de la esclava. Se instala primero. Pero luego es echado. Milei quiere imponer su ley. Como si fuera Cristo. Su ley. No es la de Cristo. Ley de libertad. Milei trae su ley. Libertina. Libertaria. Libertaria. Por eso los apóstoles. Dijeron. Les prometen. La libertad. Pero ellos mismos. Son esclavos. Son libertinos. No libres. Libre es. Por la gracia de Dios. El que ya no peca. Sobre la Argentina. El año 65. Para mí 65. Bueno. Obvio. Es uno antes del 66. Que le corresponde al próximo gobierno. 65. Ahora. Sentará reales. Las luchas de clase. Los mandones extranjeros. Enviarán y ordenarán mandones. Como pasa ahora. Pero la Argentina saldrá iglesia. Del mal. Y bueno. Nadie en el mundo observa. Al atrás de las cosas. Y las cosas allí se preparan. Para invadir. Llega el Caos. Se dijo ayer. Y hoy llega el Caos. Y llega Sion. Pues el judío reinará. Época del 666. Llega la era de la contradicción. Años sin fecha. Y es muy odio. Las contradicciones de este candidato. De este candidato elegido. La bandera importante. Si hay en la Argentina. Es la del monumento a la bandera de Rosario. La más importante es el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario. Esa bandera. La bandera en la ciudad de Rosario. 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 del 9 de diciembre, un día antes de la asunción de Macri, la bandera del monumento se partió por las ráfagas en Rosario. Estamos hablando del monumento a la bandera, bandera importante, si hay en la Argentina, es la del monumento a la bandera de Rosario. La más importante es el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario. Esa bandera, el día antes, quedó así, partida al medio. La parte del sol desapareció, no va a haber sol para la Argentina. La parte del sol desapareció, no va a haber sol para la Argentina. El monumento a la bandera, bandera importante, si hay en la Argentina, es la del monumento a la bandera de Rosario. La más importante es el monumento a la bandera en la ciudad de Rosario. Esa bandera, el día antes, quedó así, partida al medio. La parte del sol desapareció, no va a haber sol para la Argentina. La parte del sol desapareció, no va a haber sol para la Argentina. La parte del sol desapareció, no va a haber sol para la Argentina.